No sabes en dónde se encuentran los Reels o videos guardados, pues no te preocupes, quédate en este video. Entonces, en esta ocasión básicamente vamos a aprender a cómo ver videos guardados en Facebook. Muy bien, para ello pues entonces vamos a dirigirnos a nuestra aplicación. Una vez aquí vamos a ir al menú, para ello vamos a presionar las tres líneas y nos van a aparecer pues estas opciones. Entonces, ahora vamos a dirigirnos a donde dice Reels. Listo, entonces una vez aquí vamos a dirigirnos a la parte superior derecha y vamos a presionar nuestra foto de perfil. Ahora pues en la parte inferior ya nos sale la opción que dice Publicaciones y Reels. Entonces aquí dice Guardados. Vamos a dar un clic y aquí están pues todos nuestros Reels guardados. Por ejemplo, también puedes ver audios guardados, efectos guardados, etc. Eso sería todo. Así de fácil y sencillo, pues entonces vamos a poder ver los videos que hemos guardado en Facebook. Eso sería todo. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamela saber en la cajita de los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subamos un video nuevo. También no olvides regalarnos un enorme me gusta. Pues sin nada más que decir, hasta la próxima.